Sin embargo, a pesar de todo, aún quedan algunos perros que se niegan a ser esclavos, que deciden coger las riendas de su vida. Así, confiados y decididos, buscan otro camino al establecido, corren monte arriba, se asilvestran y forman manadas. Vuelven a ser lobos, intentan ser libres y salvajes. Vuelven a ser libres y salvajes. Campa salvaje, de fuego y coraje, ritmo de guerra, que impade las calles. Bailaremos esta noche hasta que no destalle, para que nunca el miedo nos calle. ¡Puerte la mano del amo! ¡Destruye el capital! ¡Puerte la mano del amo! ¡Destruye el capital! ¡Destruye el capital! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Gracias! 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 We always think of ourselves as a man who struggled against darkness ¡Gracias! 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 Es una sorpresa para ti. Tengo algo que te contar sobre el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!